Hola a todo el mundo, soy Kelesen del canal Overload1000 y tras unas largas vacaciones, iba a decir breves, pero no, no han sido breves, aquí estoy con gameplay de Warcraft 3 comentado en battle.net, partida online aleatoria, y como veis estoy jugando con orcos, me habéis dicho que juego mucho con elfos y demás, y si, tenéis razón, juego mucho con elfos, y bueno, aquí tenéis gameplay de orcos para que haya un poco de variedad y demás, y bueno, quería explicar, comentar un par de truquillos, sobre los orcos, al igual que he hecho con los elfos, pues bueno, decir un par de consejos sobre ellos, y bueno, antes de empezar, aquí atentos, hola, hola buenas, que tal, bien, hasta luego, pero, porque me persigue, no, no, bueno, si quieres que nos peguemos, nos pegamos, pero, yo con mi colega, ah, y ahora te piras, bueno, vale, esta raza es mi segunda favorita, después de los elfos, por, bueno, aparte de estética y demás, la jugabilidad me parece algo más vasta que los elfos, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Menos, menos flexible, ¿no? Los elfos se adaptan muy bien a todo, a lo que les eches, y con los orcos hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido, porque bueno, lo tienen un poco más difícil para curarse, con la, con los pozos lunares y demás, pero sin embargo pienso que son una raza que tiene un potencial enorme, casi incluso mayor que los elfos, aunque a mi personalmente me gustan más, ya que, bueno, una buena muestra de ello es que en los torneos que se hacen todos los días en battle.net, es raro, muy muy raro, encontrarse gente que no está jugando con orcos, de vez en cuando se ve algún, algún elfa nocturno, algún humano, no muertos nunca, y creo que es una buena muestra del potencial que tiene esta raza, y bueno, comentar unas cuantas cosas, bueno, aquí veis que está jugando contra orcos, y cuando estés jugando contra orcos, yo creo que lo primero que hay que tratar de derribar, bueno, si nos ponemos a atacar los edificios y demás, son las madrigueras, ya que al igual que con los elfos nocturnos, éstas cumplen una doble función, ¿no? Pueden atacar si les metes peones y producen comida, así que destruyéndolas matamos dos pájaros de un tiro, evitamos que nos ataquen a las unidades y además que se queden sin comida y tengan que volver a rehacerlas sí o sí, ¿no? Y bueno, aquí, os fijáis que acabo de construir una sala de vudú, que es un edificio, vale, es el edificio mercado de los orcos, pero creo que el orco es la única raza, si no me equivoco, si no me equivoco, corregidme, que tiene ítems de Healing, de curación, en la primera actualización del edificio principal, ¿no? Los ítems que tiene se llaman bálsamo curativo, que valen 200, creo, o 100, sí, 100, te vienen 3 cargas y puedes curar cualquier unidad que quieras, no es una curación instantánea y tiene que estar fuera de batalla, pero aún así es muy útil, ¿no? Sería como el sustituto de los pozos dunares de los elfos, algo así, bueno. Bueno, aquí veis que mi día de suerte le pillo justo ahí al héroe fuera de base, eso es algo muy importante también, siempre ir por ahí buscando al héroe enemigo y a sus tropas peleándose con otros bichos para que sea un combate de 3 bandas y lo tenga él mucho más difícil, ahí guarreando todo, ya sabéis. Y bueno, volviendo al tema de destruir edificios, otra cosa bastante importante es destruir el altar del héroe, ¿no? Justo cuando esté... cuando acabe de nacer, porque... cuando acabe de nacer, no, perdón, cuando lo acabemos de matar, para así evitar que nos vuelva a nacer, ¿no? Bastante básico el tema. Y bueno, la partida se termina enseguida, espero que os hayan servido estos pequeños truquillos. Entonces, me estoy preparando una guía que algunos habéis pedido y tal, para... para empezar un poco con el tema de Battle.net, ¿no? No es una guía definitiva, ni os va a hacer ser pros ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que a mí me habría venido bien tener algo así. Mi principio fue horrendo en el competitivo de Battle.net. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, recordad votar si os ha gustado, si no, y tal. Y nada, os dejo con las estadísticas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!